Aquí tenemos chicos, estamos al volver de Notre Dame de Paris. Como ven ustedes para allá, miren, las calles están vacías, y bueno, venimos tempranito porque se ve mucho mejor, hay menos gente, tipo una de la tarde aquí, pero no puedes pasar en esta calle. Así que trato de mostrarles cómo están, tratando de arreglar después de... Aquí estamos en la calle, y aquí estamos en la Rue de Notre Dame. Ahí están, a ver, trato de que se vea lo mejor posible. A ver, me voy a alejar un poco para que vea lo mejor, esa es toda la parte que se quemó. Gracias. 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 la calle y vamos a llegar aquí vamos a llegar de nuevo de la cena vamos a llegar Aquí llegamos. Espero que se vea bien chiquillo. Estamos en el puente. Vamos a pasar del otro lado. Vamos a atravesar el puente para allá. Para allá vamos a avanzar ahora.